Les hablamos ahora del autoengaño. Es algo que sucede varias veces, yo creo que al día o al menos en nuestra vida, porque resulta que hay algunas personas que tenemos la manía, yo me voy a meter, en autoengañarnos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es esto? Vamos a saludar para, por favor, pedirle que nos solucionen estas dudas a nuestra psicoanalista del Grupo Cero, Elena Trujillo. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Ay, no teníamos suficiente con que nos engañen y encima nos engañamos nosotros. Pero es curioso porque no sé si podemos autoengañarnos, sin embargo, nosotros conocemos la verdad, nos conocemos perfectamente, pero somos capaces de llegar a autoengañarnos y a veces nos lo creemos, ¿no? Lo que estamos pensando. ¿Eso por qué se hace? Bueno, una cosa es que uno lo haga conscientemente. Ese no nos interesa porque ese es más sutil o más torpe. El verdadero autoengaño tiene que ver con la estructura de nuestro aparato psíquico. Es decir, como hemos dicho varias veces, somos sujetos divididos. Es decir, que tenemos una parte de nosotros que es consciente, que podemos percibir, que podemos conocer. Y como he dicho antes, uno puede decir, bueno, esto no le hago caso, lo aparto como si no me pasara. Es decir, conscientemente yo hago caso, me hizo a eso. Aunque a veces, como tú dices, eso nos hace mal. Ese autoengaño, ese pasar por alto ciertos problemas nos hace mal. Pero ahí yo me hago cargo. Pero el autoengaño verdadero más importante es aquel que aún uno teniendo la verdad sobre sí mismo, como tú decías antes, porque el que sabe todo de sí mismo es uno mismo, hay una parte que por ser inconsciente uno no puede conocer, es decir, no puede percibir. Y por tanto, tiene que ver con la evitación del displacer. Ahí, desde que nos constituimos como aparato psíquico en nuestra época infantil, hay una parte de nuestro ser, de nuestros afectos, de nuestros deseos, que se quieren expresar en la conciencia, pero que generarían displacer. Es decir, que en lugar de agrado o de libertad, nos generarían angustia o un mal rato. Y hay como un mecanismo protector, que es una censura, como una frontera, que exige como ciertos documentos o ciertas condiciones para que esos contenidos se puedan expresar a la conciencia, para que puedan pasar al otro lado. Como efecto de esa censura, se exige una deformación, una distorsión. Y, por tanto, la mayor parte de las cosas que percibimos de nosotros mismos son un engaño. Es decir, son una distorsión o un disfraz de nuestra verdad. Sobre todo, ya no de verdades que no son importantes, sino de las verdades que mueven nuestros deseos. Esas, para conocerlas, necesitamos que sea alguien desde fuera que venga a interpretar nuestras acciones o nuestras palabras para interpretarlas desde ese otro lugar, de ese pensamiento inconsciente que, la verdad, es súper diferente al pensamiento racional y el pensamiento consciente. Entonces, yo destacaría que hay un autoengaño consciente que nos hacemos, que nos perjudica, pero que también uno mismo puede solucionar y decir, bueno, pues no engaño más con esto, este hombre no me conviene, tengo que dejarlo. Pero el verdadero autoengaño es aquel que uno no conoce en sí mismo porque proviene de esa censura de nuestra conciencia y de esos deseos inconscientes que se quieren expresar y que tienen que disfrazarse para pasar inadvertidos. Y, por tanto, cuando se muestran en nuestra vida, pues no los podemos reconocer. Entonces, necesitamos a otras personas, en este caso al psicoanalista, que con nuestras frases, con nuestras acciones, con nuestros síntomas, pueda interpretar la verdad de nuestro deseo inconsciente. Entonces, ese autoengaño, pues nos protege de un displacer, pero a veces nos encamina a mantener situaciones y comportamientos perjudiciales para nuestra propia vida sin nuestro consentimiento. Es como si tú contratas a alguien para que trabaje para ti y ese alguien te sale rana. Está trabajando para él, no está trabajando para ti. Pues es un poco así, ¿no? No poder confiar en uno mismo porque hay una parte de ti mismo que aparece disfrazada o deformada, distorsionada. Entonces, la verdad en sí está todo el tiempo en nosotros, pero distorsionada. Bueno, ¿qué mecanismos tenemos nosotros mismos, verdad? En nuestra mente, nuestra forma, nuestra conducta. Yo creo que es como dicen, ¿no? Un mecanismo de defensa, pero que a la larga no nos hace ningún bien. Entonces, el consciente ya lo tenemos claro, que muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, esto no pasa nada, yo voy bien por aquí, tal y cual, pero el otro quizá es el más complicado y el más difícil. ¿Qué podemos hacer? Porque si nosotros no nos damos cuenta y la gente que está a nuestro alrededor sí se da cuenta y nos dice la realidad y no le hacemos caso, no le creemos, ¿cómo podemos hacer que esa persona que no ve la realidad acepte ese cambio, acepte pedir ayuda? Bueno, sobre todo reaccionamos los seres humanos cuando sufrimos. Es decir, que el ser humano es un poco complejo o difícil, en el sentido que no siempre hace las cosas que le convienen o le vienen bien. Lo vemos claramente cuando vamos a votar y votamos a veces a políticos o partidos que nos engañan, que nos estafan y los seguimos votando. Es decir, que el bien del todo no lo queremos, que seguimos manteniendo cierto masoquismo y que lo toleramos casi mejor que el bien. Pero podríamos decir que cuando una persona toma la decisión o escucha ese consejo que otras personas te dan, que te dice, oye, no te estás dando cuenta lo que te está pasando, no te estás dando cuenta que eso que te pasa no es normal, que tú crees que es de tu personalidad y esa no es tu personalidad, que has cambiado mucho o que estás deprimido o que esa pareja te está maltratando y tú no te das cuenta. Muchas veces se cruza ese consejo que te dicen los demás y que te pone esa lucecita, pero no aparece tu verdadera reacción hasta que no hay verdaderamente un sufrimiento en las personas. Y entonces cuando reacciona y dice, ya no puedo más. Y cuando ya no puedes más es cuando pides ayuda. Que nos gustaría que no fuera así, que uno dijera, bueno, no necesito sufrir para poner en mejores condiciones mi vida. Pero el ser humano no siempre, como digo, no siempre hace las cosas que tiene a mano o que le facilitan la vida. A veces es cuando ya no puede más, cuando ya aparecen esos síntomas, cuando ya no puede trabajar, cuando ya no puede más con su pareja. En ese límite de insoportabilidad, entonces ahí reacciona y pide ayuda. Y bueno, ahí entramos los profesionales para ayudarle a modificar esa situación. Entonces cuando ya el displacer que evito es menor que el displacer que me he ocasionado con toda esa paracernalia, que son los síntomas, la situación que vivo, que es mucho mayor que lo que yo pretendía evitar. Es una cuestión también de cantidad. Este mecanismo del autoengaño se parece mucho a ese otro mecanismo psíquico que es el mecanismo de la proyección, que también nos pasa a todos. Que muchas veces hablamos, mira fulanito lo que hace, mira al otro lo que hace. Le proyectamos al otro nuestros propios pensamientos, nuestras propias intenciones y decimos que es el otro el que las tiene. Y es una manera como proyectar mis deseos al otro para yo desentenderme de esa manera de pensar. Porque darme cuenta de que yo pienso de esa manera, claro, me tiene que hacer reaccionar o cambiar. Y al ser humano le cuesta cambiar, le cuesta reaccionar. A veces es mucho más fácil verlo en el otro y sobre todo proyectar en el otro esas cosas negativas que no quieres ver en ti mismo. Pues Elena, con estos consejos me parece muy bien que las personas que estén alrededor de una persona que se autoengaña y que vean claramente que es así, pues que se lo vayan diciendo porque es cierto que hasta que esa persona no esté preparada no dará el paso, no pedirá ayuda y tiene que ser ella. Pero sí es bueno que tenga apoyo y que de vez en cuando alguien esté ahí para abrirle los ojos y decir pide ayuda, necesitas que te vea una psicoanalista en este caso, que te ayude a cambiar, que es fácil, que se puede hacer si se quiere y bueno, pues con esas terapias vamos a estar todo mucho mejor. Elena, gracias, tenemos muy poquito tiempo hoy, que pena, sabes que me encanta hablar contigo siempre, pero nos queda esa página maravillosa, elenatrujillo.es, donde podemos encontrar muchos más consejos y toda la ayuda necesaria para esta y otras cuestiones, también la forma de contactar contigo para comenzar cualquier tipo de terapia, de muchos temas que tenemos una mente complicada que necesita de vez en cuando un poquito de luz. Así que te mandamos un beso muy grande. Otro para vosotros, feliz día. Gracias. Bueno, pues dejamos los consejos de Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero y nos vamos ahora nuevamente a otra de las papelerías. Además, una mencionada ya anteriormente, una de esas papelerías que recoge... ¡Gracias!